Hola mis amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Muñoz Bueno, hoy quiero compartirles el conocimiento que yo tengo Quiero darles a conocer al respecto del mal del hígado Esa enfermedad del mal del hígado nos está atacando Y yo quiero hacerles ver, conocerles, para que ustedes conozcan Todos mis seguidores, todos mis fans Ustedes ya me conocen ya Que yo lo que les muestro es la verdad Lo que les digo, toda planta que les hago conocer Eso es la verdad y comprobado en mí mismo, en mi familia mismo comprobado Yo no les estoy diciendo que esto es así, no Estas plantas ya son comprobados Nosotros en mi familia, en mí y todos mis vecinos así comprobado Y bueno, quiero mostrarles esa planta Y quiero hacerles ver esa planta Para que ustedes conozcan y ustedes lo vean Y síganos por favor Esta es la lengua de Pedro Así, como la lengua del perro Por eso nosotros lo llamamos la lengua de Pedro Esta planta tienes que sacar estas hojas así Mire, ve Es medio blanquiza Por dentro medio blanda Por atrás medio blanquiza, un poco áspera Así, no es tanto, ya Este tenemos que extraer, esta es la lengua de Pedro Esto es lo que nos va a curar esa enfermedad El mal del hígado nosotros que tenemos Nos arde el hígado, nos arde, eructamos Una pestilencia, eructamos así, agrio Esto te toma, esto te tomas Va a estar sano Pero, tenemos que seguir un procedimiento Tenemos que seguir Un procedimiento Para que usted, para poder consumir Tenemos que llevar a la casa Hacemos el procedimiento Y de esa forma Para poder nosotros consumir Esta poderosa planta Que es la lengua de Pedro Lo que nos va a curar Ese mal del hígado Vamos a ir a la casa Y les voy a enseñarles Cómo nosotros debemos emplear Esta poderosa planta Y síganos por favor Bueno, bien, dicho esto Vamos a tratar de Cinturarle un poco Esta es una porción Y a poco en una resina Y esta es la porción Diariamente nosotros debemos consumir Esto en ayunos Cada mañana Para limpiar Ese mal del hígado Que nosotros tenemos A veces cuando tenemos El mal del hígado Eruptamos pestilencia Eruptamos acidez Eruptamos Nos arde La boca de los estómagos Para eso es algo de nuestro Y Esto tenemos que licuarlo Inmediatamente Le aumentamos El agua hervida Tiene que ser El agua hervida Y ya Ahí tenemos ya listo El extracto El jugo ya Para poder Ya listo Para su consumo Pero hay que servirlo Tenemos que servirlo Para poder consumir Y ya está Bien sarmidita Fíjense nomás Y esto para combatir El mal del hígado Que nos ataca Ya Ahí tenemos Poco nomás se consume Ya verde Mire fíjense Ya ahí nomás Es su término Así nomás Tienes que consumir Al día No vas a consumir Harto En ayunas Bien Por eso quiero Darte ese alcance Quiero hacerte conocer Para que usted Y el mundo entero Conozca La propiedad De esta planta Este es el propósito Mío Para que ustedes Conozcan Para que ustedes Se curen Ese es el propósito Gracias a Dios Que nos ha dado Gracias al creador Que nos ha dado Esta bendita planta Para poder nosotros Utilizar Para poder nosotros Curarnos Al alcance De nuestras manos Estando Para curarnos Bien dicho esto Quiero despedirme Y A todos mis seguidores A todos mis fans A todas mis bendiciones Desde el profundo De mi corazón Hacia Hacia A todos ustedes Y mis bendiciones Y ¡Chao!